Es que la vida te da sorpresas, ¿a qué sí, Pablo? Totalmente. Cuando menos te lo espera, pum, te cambia la vida. Totalmente. Este señor no pensaba que hoy iba a dormir en el hotel. No, él estaba tan seguro que regresaba. La casa de los famosos cuatro participantes hablan de la eliminación de Clovis. Todos están contentos, a excepción de los habitantes de la tierra. Cristina comenta que la vida te da sorpresas y que ayer Clovis se sentía muy seguro de que regresaba, pero Cristina ha dejado en claro que hoy tendrá que dormir directamente en la habitación del hotel, al igual que Ariadna, y que te jodes. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que los participantes que ves en pantalla rápidamente comentaron que realmente esperaban esta situación, en donde Alana regresaría, y obviamente esto significaría que un elemento de tierra saldría de la competencia. Pero, al mismo tiempo, Cristina y Paulo estaban directamente preparando la cena, cuando Cristina le comentó que el día de ayer peleó directamente con Clovis en el posicionamiento, y por ese motivo, ella no se arrepentía, porque, de no haber hecho esto, Clovis se hubiera ido sin que ella lo enfrentase. Por otra cuestión, de cierta manera se vio contenta, porque rápidamente cambió el tema cuando se eliminó a Clovis, para decirle a todos que de una vez prepararan la cena. Está contenta precisamente porque, de esta manera, se dan cuenta que no estaban tan errados con el cambio en la actitud y personalidad de este sujeto, ya que, de cierta manera, a todos les llamaba muebles, se portaba con una actitud un poco agresiva, y al final, en palabras de Cristina en días anteriores, él tampoco daba tanto contenido, pues lo único que hacía era vestirse de mujer y fingir un romance con Aleska. Así que dime, ¿tú qué opinas? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.